Una de las vías que es parte del mejoramiento vial que ejecuta la Prefectura de Loja es la que une las poblaciones de Amaluza con Bellavista en una longitud de 5.5 kilómetros a nivel de asfaltado en todo su trayecto. Jonathan Villalta, residente de Obra, señala que los trabajos se reiniciaron en el mes de junio. Una vez culminados todos los trabajos previos a la colocación de la estructura del pavimento, ahora estamos en este mes de agosto colocando lo que es la base, que sería la última capa para ya la colocación de la carpeta asfáltica, que la tenemos programada aproximadamente para el mes de septiembre. Esperamos comenzar los trabajos de asfaltado para posteriormente iniciar los trabajos de cunetas y la señalización que sería la parte final de la obra. Jorge Luis Jaramillo, presidente del gobierno parroquial de Bellavista, expresa su gratitud a la institución provincial. Iniciar agradeciendo a la Prefectura por esta enorme obra que ha traído hacia Bellavista, un sueño hecho realidad sin duda alguna, pero sin embargo se han hecho las gestiones necesarias para que el asfalto llegue hasta el puesto de salud Bellavista. Pero teníamos un problema que contábamos que en el alcantarillado estaba obsoleto, por lo cual hemos hecho las gestiones necesarias para poder ante el municipio ejecutar esta obra muy importante, agradecer al municipio. Aida Guayanay, habitante del sector con gran emoción, señala que esta es una excelente obra y que muy pronto podrán trasladarse con comodidad. Muy bien, muy contentos con esta vía, porque sí hacía mucha falta para que es un sector, este, era abandonado.